A mirado Zeus de la inteligencia infinera de la zorra, le confirió el reinado sobre los animales. Quiso no obstante saber si al cambiar de fortuna había mudado también de inclinaciones, y hallándose la nueva reina de paseo en su litera, dejó Zeus caer un escarabajo ante sus ojos. Entonces la zorra, incapaz de contenerse, viendo al escarabajo revolotear alrededor de su litera, saltó fuera de ésta y, despreciando las conveniencias, intentó atrapar al escarabajo. Indignado Zeus de su conducta, volvió a la zorra a su antiguo estado. La naturaleza, o modo de ser de las personas, no se cambian al cambiar de título. Yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día. La naturaleza, o modo de ser de las personas, no se cambian al escarabajo. La naturaleza, o modo de ser de las personas, no se cambian al escarabajo.